Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener en exclusiva una conversación, una entrevista con la fiscal encargada del caso Palma, de la lista Codelco, la empresa Bielorrusa y otros temas más, fiscal Carmen Gloria Bidber de Los Lagos, así que fiscal regional que está a cargo y que hoy realizaron importantes diligencias en exclusiva en CNN Prime con importantes temas que vamos a estar conversando, por supuesto. Pero comenzamos esta jornada que está repleta de noticias en el ámbito nacional y en el internacional, una de reciente ocurrencia con estos titulares. Diversos equipos tecnológicos de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fueron incautados desde su residencia en un proceso de carácter voluntario. Esto en el marco de la investigación por un juicio entre Codelco y un consorcio chileno bielorruso. La defensa de la jueza solicitó además que la fiscalía no entregue al máximo tribunal los chats con el abogado Luis Hermosilla porque, en su opinión, se vulnerarían derechos fundamentales de la magistrada. Con motivo del 51 aniversario del golpe de Estado, el presidente Gabriel Boric anunció que pondrá suma urgencia un proyecto de ley que en la práctica terminará con la ley de amnistía. El objetivo del gobierno es cumplir con las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y con dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En temas internacionales, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, hay que decir que murió. Murió después de haber estado en estado crítico y cuando se estaba diciendo de parte de su familia, además, ya se ha declarado por parte de su hija, Keiko Fujimori, que después de una larga lucha contra el cáncer ha fallecido el expresidente de Perú. Y en el deporte, el equipo chileno cayó en su debut en las finales de la Copa Davis. Tomás Barrios y Matías Soto no pudieron vencer en dobles, mientras que Cristian Garín y Alejandro Tavilo perdieron en singles. Ahora el conjunto nacional se deberá enfrentar a Alemania. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. La información de último momento, se lo decíamos en titulares, ha muerto Alberto Fujimori. Recordar que ha fallecido, es expresidente de Perú y lo confirma su propia hija. Ya estaba la información rondando, sabíamos de su estado crítico. Y ella dice, después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron, nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá Keiko Iroh Sachi Kenji Fujimori. Recordemos, además, en una familia bien fracturada por las diferencias políticas, con quien fue condenado por delitos de lesa humanidad, acusado en su momento también de delitos de corrupción, en un periodo, además, en que no termina su presidencia, se termina refugiando fuera del país y después también llegando a Chile, donde termina siendo detenido y donde es extraditado, entre otros, por los crímenes de lesa humanidad de La Cantuta, esa matanza que ocurre en La Cantuta, en Perú, mientras él era gobernante. Y avanzamos para contarles que en el Congreso y en la industria sigue la polémica por el proyecto que amplía el subsidio eléctrico. El debate está en qué parte del financiamiento sería a costa de menores ingresos para las pequeñas y medianas generadoras eléctricas. Nathalie Muñoz nos muestra. Muchas de las empresas que actualmente tienen financiación de proyectos PMGD caerían en quiebra en default en caso de que este proyecto de ley se aprobara en el Congreso. Así de clara y grande es la preocupación en los privados por el financiamiento del polémico subsidio eléctrico, específicamente las pequeñas y medianas empresas generadoras que deberán aportar buena parte del dinero que se necesita. En concreto, tendrían un cargo transitorio entre 2025 y 2027 para los retiros de energía desde el sistema que hagan actores del Sistema Eléctrico Nacional. Nosotros creemos que este proyecto de ley le pega y pone en riesgo la viabilidad financiera de los pequeños medios de generación distribuida. Nosotros no entendemos cuáles fueron los criterios que tomó el Ministerio para poder determinar que esta era una fuente de financiación viable y no hemos tenido tampoco conocimiento de los informes de impacto regulatorio que el Ministerio tuvo a la vista para poder hacer esta iniciativa. Críticas directas que fueron el tema central del último Chile Day en París y Londres. El gobierno respondió. A que el sector de la industria que le afecta manifiesta sus preocupaciones, es natural, estamos como gobierno dispuestos a evaluar la evidencia. Es difícil pensar que un nuevo pilar contributivo de esta entidad pueda surgir cuando durante dos meses estuvimos conversando y la verdad que estos eran los principales mecanismos. Según estimaciones del Ministerio de Energía, la recaudación adicional a través de este mecanismo alcanzaría hasta 150 millones de dólares. En total se necesitan cerca de 913 millones para ampliar hasta 2027 el subsidio de las cuentas de luz. Para alcanzarlo, el gobierno propone tres fuentes de financiamiento. Un aumento temporal al impuesto a las emisiones de carbono, el IVA neto que se obtenga por el alza en las tarifas y un ajuste a las rentas que perciben los pequeños medios de generación distribuida, lo que no estaba contemplado en un principio. Y un aumento en el cargo por servicio a los consumidores industriales. Antes eran los grandes consumidores no regulados, conocidos como clientes libres, a quienes se les iba a subir el cobro. Pero esto cambió. Ahora serán las pequeñas generadoras que acusan incertidumbre y cambios en las reglas. Está generando problemas más allá de solamente este segmento. La mitad de los clientes libres no están pudiendo predecir cuánto van a pagar de factura eléctrica en los próximos tres meses. Entonces, ustedes piensen, la certidumbre que necesitan los proyectos industriales, manufactureros, agrícolas, para invertir, dada la incertidumbre del sector eléctrico, está generando problemas más allá de solamente este segmento. Hay un impacto importante en la imagen, cuando se cambian tan drásticamente las reglas, al punto de comprometer la viabilidad, la subsistencia de negocios que en algún momento se incentivaron, se fomentaron con una normativa especial, a nosotros nos preocupa, porque eso es un cambio de reglas del juego. La situación inquieta ante la posibilidad de que Chile pudiese quebrantar compromisos adquiridos a nivel internacional, donde compañías internacionales que tienen proyectos en el país dicen que se podría afectar la estabilidad financiera y piensan en revaluar inversiones. Pero si el Estado comienza a golpear la estabilidad de las regulaciones, los contratos privados es una gran preocupación para los inversionistas privados. Necesitamos una regulación impulsada por el mercado y estabilidad para no poner en peligro nuestras operaciones existentes. Y si esta nueva regulación entra en vigor, también pondrá en duda nuestra inversión futura. Incertidumbre que golpea a la industria eléctrica y que dificulta el panorama de inversiones a largo plazo. Todo a raíz del alza de la cuenta de la luz por la deuda con las generadoras por el congelamiento de la tarifa. A través de hacer cambios estructurales en todos los elementos de la industria eléctrica, en el sistema de contrato, en el sistema tributario y en el sistema de pagos. Cuando un proyecto de ley altera todos los elementos basales de una industria, obviamente que hay dudas sobre los inversionistas de largo plazo de cómo vamos a seguir. Ahora se carga directamente a las pequeñas y medianas generadoras, especialmente a las centrales de energía renovable hasta 9 megawatt, que verán limitados sus ingresos hasta 40% durante tres años. Los más afectados y que anuncian posibles quiebras son las compañías de generación de energía limpia, como la más popular de los últimos años en Chile, la fotovoltaica. Todos los países del mundo en su proceso de transición energética están avanzando en fortalecer el pilar de la generación distribuida. Esta medida va absolutamente en contrario. Además pone en serio riesgo la transición energética, porque muchas de las empresas que están operando en generación distribuida también estaban negociando financiamiento nacional e internacional para otros proyectos. Para explicar este conflicto, la Comisión de Energía de la Cámara pidió la presencia del titular de Hacienda, Mario Marcel, quien sería citado el próximo 2 de octubre al Congreso. El exministro del Interior, Andrés Cháudic, negó haber contactado en 2023 a la corredora Daniel Sauer tras el oficio enviado por la Comisión para el Mercado Financiero a la Fiscalía Metropolitana Oriente. En el documento, la CMF informó que el exministro llamó a un comisionado para informar sobre la voluntad de STF para aportar con recursos que le permitieran cumplir con la norma. La nota es Estefanía Bustamante. No tuve ningún contacto, ni antes ni después, con ninguna persona relacionada con STF. Tuvo que reaparecer Andrés Cháudic para responder sobre lo que podría ser la pieza faltante para incorporarlo en la investigación del caso audio, un oficio enviado a la Fiscalía que por primera vez revela su posible intervención a favor de los Sauer. A Augusto Iglesias se recibió una llamada telefónica del señor Andrés Cháudic, quien le informó sobre la voluntad de los corredores de STF Capital de aportar a la empresa los recursos que fueran necesarios. Ex-subsecretario de Previsión Social y actual comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, Augusto Iglesias recibió el llamado cuando la corredora de los Sauer estaba suspendida por infringir la norma. Hola Dani, en el bote, llamando a Iglesias. Cháudic llamó en la misma época que Daniel Sauer y Luis Hermosilla perseguían lo mismo, levantar la suspensión de STF a través de sus contactos en la CMF. En un escueto mensaje, el exministro respondió. Se me solicitó realizar la consulta que se informa meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes, obteniendo del señor Iglesias una respuesta muy clara. Las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a ley de lobby. Yo conozco a Andrés más de 30 años, soy amigo de él, creo en su integridad, creo que es una persona absolutamente correcta que está en esta crisis, a lo mejor en el lugar equivocado, y estoy seguro que además Andrés está absolutamente en disposición de colocar todas las cosas sobre la mesa para probar su inocencia. Si bien el comisionado de la CMF negó los contactos con Sauer o Hermosilla, nada había dicho hasta ahora sobre Cháudic, el exministro que además está bajo la tensión del Congreso, donde hubo una agitada sesión especial, que casi no se realizó, por falta de quórum principalmente de la derecha. El interés y la capacidad convocatoria a los del frente me asombra, no hay nadie. Quizás están castigados con aforo limitado, parece como en el fútbol. Basta de verle la cara de estúpida a la gente, den la cara por estos actos de corrupción, robaron plata, no tengo ninguna duda, a la gente que no deje esto pasar, presidente, que no lo dejen pasar. Primero no dieron el acuerdo para citarlo a la sesión y luego fueron acusados de no dar el quórum para iniciarla, un hecho que causó ruido en otros sectores, donde por ejemplo la jefa de bancada de rehenes dijo que al final pasamos a ser todos cómplices de una situación que puede ser que sea o que no sea. La sesión de sala fue bastante desastrosa ayer, hay que reconocer que quedamos bastante mal parados los diputados, incluso la forma que se dio. Yo creo en la presunción de inocencia y yo creo que los chilenos tenemos que aprender a eso, las personas son inocentes. Aquí hay que dejar que la justicia opere, hasta el momento no ha aparecido ningún elemento que nos permita siquiera presumir que Andrés Chadwick puede ser investigado por algún delito. La derecha, y digo no solo la UDI, la derecha en general tiene que entender que la magnitud de estos delitos, de estos ilícitos es de tal entidad que no cabe en defensas corporativas o partidarias. En el oficio enviado por la ACMF a la Fiscalía también se informó de un llamado a la comisionada Bernadita Piedrabuena por parte de María Leonardo Villalobos, quien le preguntó si con un aumento de capital podía levantar la suspensión a STF. A mí no me corresponde hacer una evaluación procesal de la situación de cada una de las personas. ¿Pero qué le parece la magnitud de cómo ha escalado este caso finalmente? Bueno, por cierto, es un problema desde el punto de vista de responsabilidad pública, pero las calificaciones jurídicas a mí no me corresponde. Desde la Comisión para el Mercado Financiero explicaron que se puso a disposición el sumario administrativo interno y el oficio que reconoce el llamado de Chadwick a un comisionado. Además, recalcan que hay disposición permanente a colaborar con el Ministerio Público. Personal del OS7 de Carabineros llegó hasta la casa de la ministra Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, para incautar el celular y el computador personal de la abogada. El procedimiento, según su defensa y confirmado además por la Fiscalía, fue voluntario y se da en el marco de la investigación que abrió el Ministerio Público por eventuales delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible. Los detalles con Macarena Román. En estos momentos hay prensa afuera de su casa que ha difundido el rumor de que se haría un allanamiento, lo que afecta a otras personas y derechos, y no obstante, ella voluntariamente está dispuesta a entregarlos. A través de un mail, la defensa de la ministra Ángela Vivanco daba a conocer que accedía voluntariamente a la incautación de su celular y computador personal. Eso tras la apertura de una segunda investigación en torno al fallo sobre Codelco y una empresa chileno-bielorrusa, donde la abogada actuó como presidenta de la sala. Es que durante la mañana no había ocurrido nada. Fue después del mediodía que llegó personal del OS7 al domicilio de la suspendida ministra. Cerca de 40 minutos estuvieron los carabineros en la casa de la académica y abogada ubicada en las condes. ¿Esto fue voluntario? Sí, por supuesto. ¿Algún tipo de medida compulsiva para entregar los teléfonos o los aparatos? No. ¿Solo teléfono celular y computador o algo más? Ah, y para el aparato, el futuro. A esta diligencia se debe referir el Ministerio Público, así que muchas gracias. Ministerio Público que fue notificado por Juan Carlos Manríquez, el abogado que asumió en la defensa de Vivanco, a través de un oficio solicitó a la Fiscalía de los Lagos que lleva a la indagatoria la entrega de las conversaciones entre la ministra y Luis Hermosilla. Hemos solicitado, si nos hagan llegar íntegras copias de los chats que se le atribuyen a las conversaciones de ella con el señor Hermosilla, para poder contrastarlos, verificarlos, hacer un control cruzado, si efectivamente están íntegros, completos, no editados, si existen. Pero no fue la única diligencia que realizó la defensa. También solicitó a la entidad liderada por Ángel Valencia que no se le traspase a la Corte Suprema las conversaciones entre Vivanco y Hermosilla. Nos venimos a oponer a la solicitud efectuada por el excelentísimo Pleno de la Corte Suprema para acceder a las conversaciones privadas, procediéndose a denegar la entrega de datos e información personal, que es parte de una investigación penal sujeta a secreto legal para terceros. Y no es todo. Le pidieron a la Corte Suprema declinar la petición del presidente Blanco para acceder a dichas conversaciones después de la suspensión de Vivanco y de la apertura del cuaderno de remoción. La medida cautelar de suspensión de todas las funciones propias e inherentes al cargo de ministro de la señora Vivanco Martínez durante la tramitación del cuaderno de remoción. Medidas que se toman mientras continúa el trabajo para presentar las acusaciones constitucionales en contra de algunos ministros de la Corte Suprema. Al anuncio de Vivanco, Muñoz y Matus se sumó otro nombre, Mario Carrosa. Un claro tráfico de influencias por parte del ministro Carrosa para poder propiciar, influir en el nombramiento de algunos notarios. Según una investigación de CIPER, Carrosa habría intercedido por el nombramiento de notarios. La idea del libelo no ha suscitado respaldo transversal en RN. La bancada no ha decidido si apoyarán la idea de la diputada o no. Entonces nosotros vamos primero a presentar las otras dos y después se va a evaluar si efectivamente se continúa también con la de Mario Carrosa. Yo espero que si alguien tiene los antecedentes y prepara una acusación constitucional, lo hagan las formas que eso corresponde. Las acusaciones constitucionales serían ingresadas después de las fiestas patrias. Eso mientras en paralelo avanzarán las investigaciones abiertas por la Fiscalía que busca confirmar si en el caso de Vivanco, por ejemplo, hubo cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias. Mucho que conversar y que preguntarle a la Fiscal Regional de los Lagos, Carmen Gloria Wittberg. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Yacara Armónica. Dividamos esto en tres. Primero la arista, digamos, de los bielorrusos, por decirlo de alguna manera, para simplificar quienes lo están viendo. Lo primero quiero preguntarle si en esta causa que se abre recién, ¿va a ser solo tratada como imputada la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, o si ya tienen otras personas individualizadas que han sido pensadas como imputadas? A ver, en esta causa a la que usted refiere, en principio y hasta el momento, solo tiene tratamiento de imputada la ministra Ángela Vivanco. No pudiendo descartar más personas en el futuro, pero en este momento solo ella. Perfecto. Dentro de esas personas que analizan o piense usted como Fiscal Regional que podrían ser tratados como imputados a futuro, ¿están los abogados de la empresa bielorrusa y los ministros de la tercera sala? A ver, yo creo que es muy prematuro referirme a ese tema porque todavía no contamos con todos los antecedentes jurídicos, los antecedentes de los expedientes judiciales respecto de los distintos recursos e instancias judiciales en que se vio esta contienda entre Codelco y la empresa bielorrusa. Entonces, creo que falta que yo recopile antecedentes, que ya están solicitados, pero falta que recopile antecedentes, estudiarlo y de ahí luego voy a recién tomarle declaración a las personas involucradas y ahí me voy a poder formar una opinión y decidir a su situación procesal. Entiendo. Dentro de las personas que le va a tomar declaración, me imagino que estará la ministra de la Corte Suprema, Gajardo, que es la única que vota en contra de la resolución que termina favoreciendo a la empresa bielorrusa en contra de Codelco, ¿no? O sea, respecto de los ministros que integraron la sala y respecto de otras tantas personas que tuvieron algún tipo de participación en estos procedimientos que se extendieron aproximadamente por un año. Quisiera preguntarle en términos generales, ¿qué gravedad le asigna usted a esta lista? A ver, no me puedo pronunciar respecto de la gravedad porque no tengo ningún antecedente en este momento para decir hay un delito configurado, por ejemplo, o estamos claramente en presencia de un delito. Ahora, lo que sí puedo decir como fiscal regional es que cualquier hecho que vulnere gravemente la fe de la ciudadanía, las instituciones públicas, especialmente las que participan en el sistema de justicia, claramente es una situación grave. Eso es lo que puedo decir en estos momentos y a estas alturas. Ahora, lo que sabemos hasta estas alturas, lo que motiva la apertura de esta investigación, en entrevista con CNN Chile, el fiscal nacional decía que la había designado usted justamente a una fiscal regional por la importancia evidentemente que tenía en términos teóricos este caso que le parecía grave. Y una de las cosas es que dentro de ello lo que se indaga es que la ministra Ángela Ivánco falla en este caso presidiendo temporalmente, además una sala que normalmente preside el magistrado Muñoz, sin señalar su relación de cercanía con Mario Vargas. Y me gustaría contextualizar un poquito, fiscal, para quienes nos ven, si me lo permite. Mario Vargas es un abogado de la plaza muy conocido que trabaja con Luis Hermosilla, o trabajaba, porque estaba detenido ahora Luis Hermosilla, y con también el exfiscal Guerra, amigo cercano entonces a la magistrada Vivanco, amigo también del juez de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Mario Vargas es el mismo abogado que puso un recurso de protección para intentar que el Consejo de Ofensa del Estado no conociera los chats que tenía con Luis Hermosilla y que en Tele13 Radio, además, incluso habló de la posibilidad de destruirlos. Ese es uno de los abogados. Otro de los abogados es Gabriel Silber, exdiputado, ahora candidato, pareja además de Loreto Carvajal, la senadora que es presidenta de la Comisión de Minería, una senadora que eventualmente podría llegar, si es que se concreta, a votar la acusación en contra de Vivanco, también podría inhabilitarse, ¿no? Pero en ese contexto estamos hablando de personas de alto relieve y de nombres que se van repitiendo en estos casos, fiscal. Así es, bueno, tal como usted señala, y en ese sentido, usted ha hecho un muy buen resumen de todas las personas que pueden eventualmente verse involucradas desde distintos ángulos, puede ser como testigos, eventualmente como imputados, pero sobre todo como testigos, que nos van a ir aportando y nos van a ayudar a nosotros y mi equipo a armar este rompecabezas en que se ha transformado esta causa para poder tener claro cuál es la participación de cada uno de ellos en cada instancia. Entonces, en ese sentido, efectivamente, todos estos nombres son nombres que están, pero que tenemos que, desde una forma más, de una forma que se atenga a lo que es el proceso penal, ver qué participación pudieron tener, y para eso tenemos que no solamente tomar la declaración, sino que previo a tomar la declaración a la mayoría de estas personas, es recabar los antecedentes para, porque no sé si es como una especie de ilustración para todos los que nos están escuchando, y cuando un fiscal toma declaración, la idea es tomar declaración con todos los antecedentes que uno tiene sobre la mesa. En definitiva, para poder ir contrastando versiones y para poder, él me dice, ah, y yo le digo, sí, pero resulta que acá yo los antecedentes tengo B. Y por eso son muy importantes las diligencias de las cuales le quiero preguntar, pero antes, aquí en teoría, ¿qué delitos están analizando? Si pudieron haber ocurrido o no. ¿En qué cancha, en qué área se está moviendo, fiscal? A ver, de acuerdo con la resolución que a mí me designa para investigar esta causa, existen eventuales delitos de cohecho, de tráfico de influencia y de negociación incompatible. Eso es solo un punto de partida, porque durante el transcurso de la investigación podremos, por ejemplo, acreditar la existencia de alguno o varios de estos delitos, acreditar la existencia de otros, o al revés, desacreditar la existencia de los mismos. Eso es lo que yo aseguro, digamos, con esta investigación, que va a ser una investigación objetiva, una investigación rigurosa, para llegar a la verdad, en definitiva, pero de lo que existe y de lo que hay. Nada más y nada menos. Claro, y cuando se traduce eso en lenguaje como común y corriente, tiene que ver con que, por ejemplo, investigar si la pérdida que tiene Codelco por tener que pagar miles de millones de pesos a esta empresa, que en la primera instancia le habían dado la razón a Codelco, fue justificada o no, me imagino. Si hubo presión a los magistrados de parte de los abogados, con los cuales tenían cercanía también. Por ahí va la cosa, ¿no? Exacto, exacto. Tal como usted lo dice, Mónica, por ahí va la cosa. Ya. Y, fiscal, hoy día se supo de diligencias que tenían que ver con que le entrega la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, su celular, entiendo que también el computador. ¿Qué otras diligencias se han realizado hoy día? A ver, efectivamente, la ministra hizo entrega voluntaria de algunos de sus dispositivos electrónicos. Dicha diligencia la realizamos a través de Carabineros de Chile. Y hemos realizado otras diligencias, pero principalmente, dice, en relación con requerir información a distintos organismos, entre ellos la misma Corte Suprema. ¿Qué tipo de información le requieren a la Corte Suprema, lo que está, por ejemplo, en la Comisión de Ética? Por ejemplo, pero todo lo relativo al ingreso de la ministra de la Corte Suprema son todas decentes que quizá podrían parecer muy obvios, pero que nosotros necesitamos como respaldo en la investigación, en la carpeta investigativa, para determinar precisamente la existencia de algunos delitos. ¿Alguna otra diligencia más que se haya concretado que sea relevante, fiscal? Por ahora, no. ¿No se le ha incautado el celular a los abogados de la empresa bielorrusa, que son tres, de hecho, si no me equivoco, los abogados? No, no hemos requerido esa incautación por ahora. ¿Y por qué no? Porque uno, digo, como un experto, digamos, como ciudadano común y corriente, uno piensa, cuando el tiempo pasa, la verdad huye y es tiempo que tienen también los presuntos implicados para borrar evidencia. Sí, claro. Bueno, en ese sentido, a ver, esta situación es pública hace bastantes días. Sí. Entonces, si una persona quiere ocultar o desprenderse de algún tipo de evidencia, lo va a hacer cuando esto ya se supo. Y por eso no es más urgente, pero eso es una diligencia que van a realizar, ¿o no? Incautar esos celulares. A ver, por lo mismo, por el éxito de todas las diligencias que estamos pensando, que estamos solicitando autorizaciones judiciales y que estamos ejecutando, es que no las puedo dar a conocer de forma pública. Entiendo, usted me va diciendo lo que no se pueda para el éxito de la diligencia, que es lo que menos queremos entorpecer, evidentemente, queremos que se sepa la verdad. Ahora, entiendo que Codelco ya le entregó importante información a usted. ¿Eso es así? ¿De qué tipo se nos puede contar? A ver, yo me he enterado por los medios de comunicación de que ellos van a entregar información. A mí directamente no me ha llegado hasta el momento. Ya. Tengo una información que en el funeral de una alta exautoría de Codelco, el expresidente Sebastián Piñera en algún momento conversa sobre este tema. Había un conflicto con los bielorrusos. No sé de qué carácter, pero con Máximo Pacheco. Pero el tema es que había ya en la conversación de Codelco este tema con la empresa. Se sabía, digamos, todas las autoridades del momento lo sabían, que había un tema con los bielorrusos. Quiero saber si ustedes le han pedido algún tipo de información a Cancillería. A ver, por el momento no te puedo responder esa pregunta, pero es una posibilidad. Está bien el reporteo, entonces, para donde va, también parece. Quisiera preguntarle otra arista. Pasemos a otra arista en virtud del tiempo. El tema, le voy a denominar el tema, que también están investigando ya hace, entiendo, un par de semanas. El tema de los chats, que tienen que ver con, publicado además, que hay que dar los créditos también, que me parece evidente, de CIPER Chile, que ha sido fundamental en toda esta investigación. Y tiene que ver con la Nicolás Sepúlveda, un reportaje estupendo que hace en CIPER, y que habla de la conformación, las influencias en la conformación de salas, en entorpecer la llegada de ministros a la Corte Suprema, favorecer a otro, no solo de la Corte Suprema, además, sino también de otros tribunales. En fin, me refiero a esa arista. Y quiero preguntarle, ¿hace cuánto usted ya tiene en su poder esos chats de Ángela Vivanco con Hermosilla? A ver, esos chats yo los tengo en el contexto de otra investigación, que luego fue que dio pie para abrir precisamente esta investigación, todo con autorización del Tribunal de Garantía. Así que yo la tengo ya hace un par de semanas. ¿Y por qué se decía en este momento, si no incluso antes, incautar el celular de la ministra Vivanco? Porque haciendo un balance y haciendo un estudio, porque además no hay que olvidar, y eso es muy importante que las personas lo tengan claro, cuando nosotros tenemos que solicitar autorizaciones judiciales, porque todo esto es con autorización judicial, a menos que el imputado lo entregue voluntariamente. Se requieren antecedentes súper fuertes y súper concretos respecto de la participación de la persona en algún tipo de delito. En esa época teníamos recién algunos indicios con estos chats, con estos mensajes, y se hicieron otras diligencias en ese sentido, y descartando en ese momento la incautación que se materializó recién el día de hoy. Ahora, de nuevo, si nos pudiera ilustrar para quienes nos ven, en este caso de conformación de salas, nombramiento de supremos, nombramientos de otros, impedimentos de unos y de otros, también del tema del nombramiento del fiscal nacional previo, digamos, del intento anterior que hace el gobierno porque sea José Morales el fiscal nacional, que fracasa. ¿Qué delitos se indagan? De nuevo, para que quienes no han seguido necesariamente las noticias sepan en qué cancha se está moviendo inicialmente, sabiendo que se pueden ampliar a otros. A ver, esa arista, esa arista no la investigo yo, yo investigo otras aristas relativas con los mismos temas, pero en esos casos, delitos de tráfico de influencia, delitos de... por ahí van las posibles o eventuales figuras penales que podrían configurarse. Fiscal, entiendo que ya del análisis de estas conversaciones están surgiendo otras aristas y otros eventuales delitos, ¿o es así? Así es, así es. ¿Y nos puede dar alguna luz de en qué sentido o con qué personas está involucrando? No, me encantaría poder responder esa pregunta, pero por razones de lo que comentaba hace un rato, del éxito precisamente de estas diligencias, es que prefiero no mencionarlo. Ya, pero nos confirma que van a surgir nuevas aristas a raíz de estos chats. Eso sí. Sí, sí, pues es posible, es posible, esto ha sido, ustedes son los mejores testigos de los medios de comunicación de cómo esto empezó y ya ha seguido una serie de investigaciones, digamos, y es posible, y por eso no descarto, que puedan darse nuevas aristas. La quiero llevar entonces a la tercera y tal vez, bueno, también muy importante de las aristas que podemos conversar y que tiene que ver con el actual fiscal Palma y la interferencia en el último nombramiento eventual para fiscal nacional de José Morales que termina fracasando y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concon. Todo esto se analiza efectivamente de nuevo. CIPER Chile publica esta investigación en que da cuenta de conversaciones entre la pareja, Miguel es la pareja de la ministra Vivanco, con justamente un chat con Palma, en que le hacía un ofrecimiento, se supone, para tener un posgrado y además la fiscalía Centro-Norte a cambio del apoyo, esta es la tesis, a cambio del apoyo para la candidatura de José Morales. Lo primero que quiero preguntarles, acaba de publicar no hace mucho un nuevo artículo de CIPER Chile en que se dice que el celular que ustedes reciben del fiscal Palma estaba reseteado, o sea que no se podía sacar la información. ¿Es así? A ver, me gustaría poder responder directamente a esa pregunta, pero la tengo que responder diciendo en primer lugar que es una investigación que está reservada, reservada para otras personas que no sean los propios imputados en primer lugar. Solo puedo señalar que a raíz de esa situación de la incautación del celular de los imputados en esa causa, he tenido que sumar nuevas diligencias para obtener en definitiva la información que nosotros necesitamos y que ha sido requerida a través de la incautación de los teléfonos. Es una forma indirecta de, sin faltar a su deber de reserva, de confirmar esa información porque además resulta que una de las conversaciones que se publica en CIPER Chile es bien grave porque el chat entre Morales y Palma va entre el 27 de julio del 2022 hasta el 30 de noviembre del 2022. Soy yo la que estaba diciéndolo, así que no hay problema, digamos, pero conversan. Si puedes hablar, le dice Palma, sí, mañana temprano, antes de las 11, después no sé si será muy bueno que nos vean juntos, puedes ir a la Fiscalía Nacional, el otro le dice a un lugar neutral, Morales dice en el centro, Morales dice, pero no en la Fiscalía Nacional. finalmente se reunieron el 28 de julio del 2022. Después, en el mismo momento en que se produce este intercambio entre Migueles que le hace este ofrecimiento a Palma, hay un nuevo WhatsApp en que le dice Palma a Morales si pueden hablar y me imagino que eso también es tema de investigación para ustedes y después hablan después de que fracasa la nominación y le dice, estimado José, siento lo que ocurrió, faltaron solo dos votos, cuenta conmigo siempre, gracias, Carlos, me imagino que todos estos antecedentes son antecedentes graves, Fiscal. O sea, son antecedentes que en concreto eso no forman parte en este momento de mi investigación, pero si no, son antecedentes que en algún momento y cuando la persona que tenga conocimiento de aquello claramente va a tener que evaluar la apertura de una nueva investigación o agruparla a la causa que yo ya tengo. No forman parte porque... No olvidemos, no olvidemos cuál es el origen de todo esto respecto de las causas que yo tengo asignadas. Esta causa, la primera, se inicia precisamente por el caso que usted hace referencia que es el WhatsApp, el WhatsApp entre el fiscal Palma y Gonzalo Migueles. Ese pantallazo... La pareja de Vivanco. Exacto. Ese pantallazo es el que da origen a una causa por omisión de denuncia y por cohecho que yo estoy investigando. Y de ese celular nosotros obtuvimos autorización para determinados WhatsApp, determinados mensajes y después de eso fue que abrimos distintas otras investigaciones y las otras aristas que yo tengo a mi cargo, independiente de la nueva del consorcio Velasmo odite que esa es algo totalmente separado de esto. Ahora, usted básicamente nos va revelando, o sea, no nos va revelando usted, pero de todo lo que usted dice sin revelar lo que no puede por su cargo, nos dice del celular de Migueles obtuve esa información. Por lo tanto, no lo obtuvo del celular de Palma, o sea, que si prestan lo correcto es señalar que el celular estaba reseteado. No, 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 yo no, dije que lo obtuvimos del celular de Migueles. Ya. No, 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 este WhatsApp fue un pantallazo que de hecho publicó el mismo medio de comunicación que usted señala y ese fue el punto de partida para esta indagatoria. Ya, pero usted no tiene hoy día las conversaciones entre Palma y Morales. No, no las tengo. Y no las tiene porque está borrado el celular de Palma. Y no las tengo no por ese motivo sino que porque no he podido acceder todavía a la información del celular independiente de, por eso dije, tengo que hacer nuevas diligencias para establecer en definitiva la información que consta en ese celular. Un par de cosas que es importante aclarar fiscal, ¿por qué no está suspendido el fiscal Palma? Conversamos con el fiscal nacional y él dijo que era resorte suyo como fiscal regional que llevaba a la investigación. Vimos que la Corte Suprema suspende a Ángela Vivanco de sus funciones frente a la gravedad que tiene también delante de la fe pública lo que ha ocurrido. ¿Usted está evaluando suspender al fiscal Palma? ¿Puede haber preocupación en la opinión pública respecto hasta que no se aclare esto? Él tiene derecho a la presunción de inocencia pero la ciudadanía también tiene derecho a poder confiar en lo que se está haciendo y la pregunta es si usted está evaluando la suspensión del fiscal. A ver hay ahí una quiero aclarar un tema yo llevo la arista penal de la omisión de denuncia de la violación de secretos yo no llevo la investigación administrativa Sí, lo sé. Es hasta cargo de otro fiscal regional por lo tanto es él quien tiene las facultades en este ámbito de la investigación administrativa no me corresponde a mí. ¿Quién lleva administrativamente esto fiscal? El fiscal regional de Antofagasta Ya, él es el que podría decidir suspender o no Exacto ¿Y usted no puede dar opinión al respecto? No, no, no no me corresponde Ok Siempre que yo estoy a disposición por cierto para aportar cualquier antecedente que sea necesario pero no me corresponde Un par de cosas más han pedido la apertura de cuentas de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco de su marido pero no su marido su pareja para ser más precisa ¿Han pedido la apertura de cuentas de la ministra de Banco de su pareja y del fiscal Palma? Prefiero y no puedo contestar directamente a esa pregunta Mónica sin perjuicio de que vamos a realizar múltiples diligencias en todos los sentidos y en todos los ámbitos de la competencia que me da la resolución del fiscal nacional Primero el fiscal Palma cuando conversa con CIPER dice que le envió este pantallazo de esta conversación con Migueles a Hermosilla porque le pareció que era un ofrecimiento indebido y que le molestó pero después entiendo que en la declaración con usted si es con usted se desdijo ¿Por qué cree que se desdijo? A ver si yo opino opino acerca de lo que señaló el fiscal Palma estaría en primer lugar estaría afirmando que eso fue así y estando reservada la investigación en una parte además tan delicada como la declaración del fiscal no puedo responderle lamentablemente la pregunta a Mónica no se preocupe se entiende lo que no pueda lo que no pueda responder pero yo hago las preguntas usted me va diciendo si puedo o no contestar ahora me imagino que hay más antecedentes aparte de este pantallazo ustedes ya tienen más antecedentes respecto y yo lo que entiendo lo que se ha podido reportear es que hay más antecedentes en contra del fiscal Palma que el mero pantallazo o sea claramente cuando uno investiga y cuando uno investiga un delito cualquiera sea este contra algún funcionario público más aún cuando este funcionario pertenece a la propia institución hay que ser muy riguroso muy objetivo y mucho más cuidadoso porque tenemos que llegar y ese es el mandato que me ha dado el fiscal nacional de llegar a la verdad en este y en todos estos casos así que efectivamente van a ser diligencias que vamos a realizar y existen antecedentes que uno va recopilando a lo largo de la investigación esta investigación partió hace un tiempo pero todavía queda mucho para terminar y por y por investigar ¿Es verdad que no hay nada en el chat entre Morales con Hermosilla del fiscal José Morales con Luis Hermosilla? Eso no forma parte de lo que yo estoy investigando no forma parte de lo que yo he solicitado además al tribunal de garantía así que lo ignoro Un par de cosas para ir cerrando la ministra Iván Co hace bastante tiempo cuando conversamos en medio de todo este proceso de nombramiento del fiscal nacional nos reconoció en CNN Chile que realizó una comida en su casa con asistentes con el estaba el ex fiscal guerra estaban otros miembros de la corte suprema todo esto estaba el fiscal Palma todo esto dicen ellos antes de que él fuera candidato pero esto fue motivo de muchísima atención pública esta reunión quiero preguntarle si fueron llamados a declarar o van a ser llamados a declarar los asistentes a esta comida es muy probable que sea así ¿y algunos ya han sido llamados? lo que pasa es que a ver yo fui designada para esta investigación el día lunes estamos a miércoles estamos con la mayor celeridad a todo ritmo a todo vapor realizando diligencia y por cierto tenemos que hacer un calendario de diligencia pero vuelvo a reiterar lo que dije hace un momento para tomar declaración a las personas tenemos que tener los antecedentes y los insumos para que esa declaración sea lo más productiva posible si es que esto tiene que ver con la investigación más antigua con la de palma por eso yo le preguntaba si usted me dice es posible es posible que sean llamados a declarar quiero ir cerrando con lo siguiente una pregunta técnica y después una reflexión final que me gustaría pedirle fiscal lo primero ¿se quiere yo ya o es parte de la causa Codelco empresa bielorrusa el consejo de defensa del estado? a ver respecto de esa investigación nosotros tenemos que poner en conocimiento del consejo de defensa los antecedentes ellos todavía no están informados de esta me refiero formalmente de la investigación porque queremos tener un poco más de antecedentes para ponerle a su disposición en este momento solo le mandaríamos un par de antecedentes que tenemos y la idea es que ellos puedan tomar una decisión bastante informada al respecto así que apenas tengamos los mínimos antecedentes necesarios para ello vamos a oficiar y le vamos a poner en su conocimiento esta investigación quisiera con la reflexión final hacerle la siguiente pregunta si usted me puede que tiene como dos partes en una estamos viendo investigación de tráfico de influencias nombramientos en salas ofrecimientos abogados que conocen a ministros y que fallan designaciones también en que hay influencias de notarios de ministros de cortes de apelaciones de la corte suprema además fallos que cambian de la primera a la otra instancia o sea es un tema de la máxima gravedad con abogados que se repiten con ministros que se repiten de instancias más abajo aguas abajo aguas arriba yo quiero preguntarle a estas alturas usted no ha pensado que tal vez va a haber en algún minuto una tipificación o una investigación de si esto es una asociación ilícita a ver bueno de acuerdo con las últimas modificaciones estaríamos hablando de una asociación delictiva o una asociación criminal que tiene por definición básica digamos que un grupo de personas tres o más se reúnan para cometer algunos delitos de forma organizada en este sentido en este momento claro uno lo podría pensar desde un punto de vista quizás más político o más sistemático pero desde un punto de vista jurídico yo creo que falta un poco para poder establecer esa situación pero no lo descarta no la descarta una premisa básica de cualquier buen fiscal buen investigador es no no descartar nada desde el principio cuando uno a uno le enseña desde desde que empieza con hacer fiscal digamos de que uno no puede descartar ninguna línea investigativa desde el principio no se puede entre comillas yo se lo preguntaba porque hay porque como usted me decía hay antecedentes digo para empezar a analizar aquello pero cierro preguntándole usted no sé si ha tomado el peso de que esta puede ser la investigación que usted tiene en sus manos una de las investigaciones más importantes desde el retorno a la democracia en el sentido que estamos hablando de delitos que pueden atentar contra el último refugio de los ciudadanos la justicia contra los cimientos de nuestra democracia fiscal te agradezco Mónica la pregunta y la reflexión porque efectivamente esta es una de las causas más importantes que yo en lo personal como fiscal regional además he tomado y en ese sentido lo tomo como sumando a la reflexión que usted señala lo tomo como un gran desafío que lo voy a realizar con el máximo profesionalismo con la máxima objetividad y rigurosidad apegándome a todas las normas constitucionales de nuestra ley orgánica y del código penal y procesal penal y esa es la garantía que yo le doy no solamente a los denunciantes la garantía que le doy a los imputados y la garantía que le doy a la comunidad de que eso va a ser así así que efectivamente sí estoy súper consciente de la relevancia de esta investigación no solamente respecto del hecho puntual sino que respecto de la percepción que puede tener la sociedad en nuestras instituciones las instituciones yo trabajo yo me he formado en el sector justicia en el sector justicia penal específicamente y estoy súper consciente de la importancia que tiene la confianza que las personas pueden tener en las instituciones eso es clave para el buen funcionamiento de las instituciones y no solamente de las instituciones y del sistema sino que de la democracia misma fiscal muchísimas gracias por esta entrevista con CNN Chile la primera además que ha concedido en un tema que es súper relevante como lo mencionábamos muchísimas gracias gracias a usted Mónica buenas noches ya está en nuestro sitio web la entrevista completa a la fiscal regional de los lagos la primera entrevista además que da al respecto a hacerse cargo ya de todas estas aristas así que lo pueden revisar en nuestro estupendo sitio web bueno y varios fueron los actos por la conmemoración de los 51 años del golpe de estado a las ya tradicionales ceremonias en el palacio de la moneda y en la estatua de Salvador Allende se sumaron las actividades en los memoriales de Paine y también en el centro de tortura llamado Venda Sexy el presidente Gabriel Boric además anunció urgencia el proyecto para derogar la ley de amnistía mientras que en el congreso se dio una tensa discusión justamente por el homenaje propuesto a los detenidos desaparecidos Joaquín Castro tiene el informe estos muros fueron testigos de cómo la traición y la infamia se impusieron a sangre y fuego por sobre la dignidad de un pueblo recordamos con admiración al presidente Salvador Allende y a las chilenas y chilenos que junto a él ese día defendieron la democracia fue parte del discurso que dio el presidente Boric en la ceremonia de conmemoración de los 51 años del golpe de estado el que a diferencia del año pasado fue un acto más sencillo pero que de igual forma contó con anuncios por parte del gobierno quedaremos suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que fue presentado por la presidenta Bachelet en 2014 que busca excluir la aplicación de amnistía indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del estado o con su autorización lo que en la práctica equivale a la derogación de la infame ley de amnistía las actividades conmemorativas comenzaron desde temprano ya que el mandatario fue a visitar el ex centro de torturas ubicado en Macul conocido como la venda sexy que ahora será habilitado como lugar de memoria durante los próximos meses en la tarde el mandatario además participó de un recorrido por el memorial de Paine espacio que recuerda a 70 detenidos desaparecidos de esta comuna que es de hecho la que tiene la mayor cantidad de víctimas en proporción a la cantidad de habitantes nos comprometimos con una política de recuperación de sitios de memoria están en distintos procesos 20 sitios de memoria a lo largo del país entre ellos la fosa de Pizagua la ex venda sexy irán 3037 la ex clínica Santa Lucía la ex cárcel Isla Teja son cerca de 20 sitios los que hemos trabajado y estamos entregando en administración en distintas modalidades a distintas organizaciones de derechos humanos de igual forma se realizaron las tradicionales romerías de los partidos políticos que respaldaron al gobierno de Salvador Allende por la calle Morandé el que estuvo marcado por las ofrendas florales que dejaron los representantes de las colectividades en las puertas de Morandé 80 y en la estatua del exmandatario porque un país que no tiene memoria vuelve a repetir los errores y horrores que se cometieron en el pasado por lo tanto es un día de reflexión un día de llamar a la unidad creo que hay sectores que les renta políticamente decir barbaridades y por lo tanto insisten en aquello no sé si creen en las cosas que dicen que son lamentables por cierto y condenables pero me parece que hay una transversalidad en el país en orden al respeto a la promoción de los derechos humanos rendimos homenaje a Salvador Allende no solo al compañero presidente de Chile no solo por su coherencia y consecuencia por el liderazgo que forjó en mil batallas siempre junto al pueblo a las trabajadoras y a los trabajadores siempre buscando una política que se proyectara con sentido de futuro nuestro homenaje y compromiso con ese proyecto para conquistar y construir una sociedad profundamente democrática y de justicia social sin embargo no todo fue homenaje sin conmemoración ya que en el congreso se vivieron momentos tensos cuando no se otorgó la unanimidad en la sala para hacer un reconocimiento a los detenidos desaparecidos que de verdad el nivel al que hemos llegado en esta sesión de sala es una ofensa a todos los chilenos que pagan nuestro sueldo como no podemos ser más educados más dignos más decentes se le falta el respeto a todo el país con este tipo de ofensas con este espectáculo que hace la izquierda hoy día como se cumple el 51 año de golpe de estado y es un día especial para Chile para la democracia donde hay que rescatar la memoria y los derechos humanos discusión que continuó a la salida de la cámara es legítimo que las personas se manifiesten hoy día hay algunos que están conmemorando de distintos sectores por distintos objetos el mismo 11 de septiembre y eso es legítimo y nosotros esperamos que lo hagan en paz sin violencia y respetando también la actividad que el resto queremos realizar estamos en una situación digamos preocupante peligrosa el hecho que no haya sido posible obtener una unanimidad para conmemorar el golpe de estado en Chile que es una fecha que se conmemora en las principales ciudades del mundo una conmemoración del golpe de estado que si bien contó con menos anuncios no estuvo exento de homenajes y controversias alrededor de 200 mil pesos van a gastar los hogares durante esta semana extralarga de fiestas patrias la pregunta ahora es para qué va a alcanzar eso bueno en la siguiente nota Natalia Muñoz se sacrifica y nos cuenta cómo están los precios y también los consejos para economizar un asado que tiene además mezcla porque tiene anticuchos con cerdo con longaniza tiene cortes más populares como guachalomo y otro pero tiene también lomo esto debe costar tranquilamente 80 mil 100 mil pesos con lo agregado pero insisto comen 10 personas entre 80 mil y 100 mil pesos para un asado completo donde comen 10 personas pero con trucos para economizar comer bastante verdura porque hay mucha gente y también me han dicho que no come verduras de zapallo italiano de berenjena de zanahoria tomate y aquí es donde yo digo que de repente uno tiene que tener mucho cuidado solo esto porque de repente tú sacas así los pedazos y se va todo a la basura lo ideal es sacar eso nada más eso es costo en una cocina ya y después ustedes lo cortan en trocitos largos ahí y van a la parrilla estos van a la parrilla rico económico es que con los 5 días de celebraciones cada hogar gastaría un poco más de 200 mil pesos en estas fiestas patrias lo que implicaría una alza en consumo cercana al 3% respecto al año pasado la fecha más intensa aparte ocurre durante el fin de semana previo sábado y domingo ya empiezan a aumentar los gastos de manera significativa el día lunes ya se nota incluso con más claridad hasta llegar al 18 y 19 y el 18 y 19 cae de forma significativa cae entre un 80% respecto a los días previos el gasto extra estimado para un hogar es 20% más que un mes normal aquí un factor clave para absorber este gasto son los aguinaldos que irían entre los 59 mil y 85 mil pesos por trabajador en el sector público y en torno a los 85 mil pesos en el sector privado monto que los hogares buscarán aprovechar al máximo como unos 100 mil pesos porque está muy mala la situación y no se puede gastar más menos de 100 mil pesos la verdad que ha subido todo en general así que hay que regularse un poco con los gastos que uno va a hacer el aguinaldo pero pienso que serán unos 70 80 mil pesos una cosa así lo mínimo posible ahí va a haber que controlar un poquito el gasto un poquito estar remoto uno máximo dos tres y nos motivamos economizar de donde se pueda es la clave el problema es que en esta época los precios suelen subir había subido un poco la lechuga y el pollo pero Odepa que mide esto efectivamente corroboró aquello pero en la última semana han tenido los cortes más baratos una cierta baja en torno a un 2% hemos encontrado algunas sorpresas los cortes más baratos de carnes rojas los hemos encontrado en las últimas semanas en supermercados guachalomo asado carnicero entre otros del orden de los 5.800 pesos y los cortes un poco más premium que también fueron mencionados como el lomo liso el lomo vetado estaban más baratos en carnicería los productos más demandados son los alimentos por supuesto las carnes carnes rojas y blancas se elevan su consumo casi en 50% respecto a un mes normal lo que representa cerca de 20 mil pesos extras en promedio le siguen las verduras y el pan en la categoría de alimentos preparados la empanada se mantiene como la preferida triplicando su consumo habitual en septiembre tenemos buenos stocks y que por lo tanto no debiéramos ver grandes variaciones en los precios porque nos hemos podido organizar hemos tenido tiempo tenemos buena coordinación con los distintos gremios con los supermercados con las carnicerías con las ferias libres precios que se mantendrían y si usted todavía no compra ponga atención porque acaban las recomendaciones en general hay cortes bastante baratos y convenientes como el guachalomo la sobrecostilla el asado carnicero tenemos cortes inclusive hay cortes del trasero como el labastero que ya es un clásico un tradicional que tiene precios muy convenientes el guachalomo que está bastante barato que decía que estaba alrededor de 7 mil pesos el kilo pero ahí es combinar un poquito porque una persona normal se come alrededor de 300 gramos de carne entonces puedes comprar a lo mejor un trozo de carne un trozo de pollo y un trozo de cerdo todo preparado para este 18 donde la principal recomendación es cotizar y tener mucho listas para revisar después de todo lo chileno super chileno mega chileno nos vamos con lo internacional junto a Alicia Contreras como está preparando el 18 no no cual tampoco la vuelta de la esquina pero en fin es verdad comenzamos con algo con informaciones es que vengo y llegando de vacaciones sería como bien para todo tu parte encuentro que nada que ver pensé que me iba a hacer la broma entonces preferí te guardaste no se me había olvidado ese pequeño detalle siempre de arriba de la sala de dirección no olvidas no no olvidas ya ya vamos a partir con Perú porque a los 86 años murió Alberto Fujimori tenemos la imagen en vivo de la casa de Keiko Fujimori murió en la casa de su hija Keiko fue ella quien confirmó entonces esta noticia a las 6,26 minutos de la tarde en Lima Perú entonces ella publica en sus redes sociales confirma la muerte de su padre y lo atribuye a una larga batalla contra el cáncer él tenía hartas afecciones de salud pero confirma entonces que la muerte se debe a complicaciones después de una batalla contra el cáncer publicó en sus redes sociales entonces Alberto Fujimori su padre acaba de partir al encuentro del señor ahí lo tenemos pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma gracias por tanto papá Keiko Hiro Sachi y Kenji Fujimori entonces ahí confirman esta noticia que durante la tarde ya se conocía que él estaba en un estado grave de salud en la casa de Keiko vieron entrar a un sacerdote también su médico de cabecera fue quien confirmó entonces que estaba en un estado grave de salud que estaba luchando por su vida y que habían restringido las visitas ahora importante recordar que fue alguien que llega como un outsider llega al poder de manera democrática luego se transforma a lo menos en un gobernante autoritario cambia la constitución de Perú realiza una guerra contra el terrorismo de Sendero Luminoso que fue horroroso en Perú es cierto pero también en esa guerra contra el terrorismo la verdad es que comete diversos tipos de delitos de lesa humanidad por los cuales es condenado se arranca su país se va hasta Japón después viene a Chile de aquí lo extraditan entonces esos casos los bladivideos y otros que tienen que ver con corrupción también son parte indisoluble de su figura y los pactos para intentar que lo dejaran irse a su casa que terminaron de alguna manera votando entre otros a PPK la expresión exactamente de hecho fue cuestionado el indulto que le concedió PPK Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori por eso él puede salir primero de la cárcel después se revierte está el conseguimiento de este indulto porque se descubre que al parecer habría sido un acuerdo con su hijo Kenji Fujimori él estaba condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y también es importante este dato que el líder del sendero luminoso murió también un 11 de septiembre como se dan las cosas hace un par de años ya pero murieron mueren entonces el mismo día ahora Perú está completamente dividida en torno a las figuras de Fujimori por una parte porque para algunos puso fin al terrorismo en Perú pero hay que decir que él hizo un golpe de estado el chino como le llamaban estuvo 10 años en el poder y también condenado por delitos de lesa humanidad también por delitos de corrupción su hija también y ojo que hace la semana pasada se le vio en público acudió a la clínica se fue a hacer unos exámenes salió en silla de ruedas y este año además su hija Keiko Fujimori dijo que él iba a ser el candidato presidencial de fuerza popular algo que se le preguntó y él en su risa dijo bueno hay que ver entonces qué va a pasar lo que pasa es que después de la crisis de Castillo como que cambia el eje de la política o pierde un poco el eje Fujimorismo antifujimorismo que había durante muchos años cruzado la política en Perú no digo que no exista pero ya no es el único tema fundante de la política en Perú exacto nueve meses alcanzó a estar en libertad salió en diciembre de 2023 muere entonces en libertad en la casa de su hija y estamos a la espera de que algunos de los hijos hable afuera de la casa de Keiko Fujimori se cree que podría ser ella o Kenji Fujimori que han sido los dos que han tenido una vida política en Perú a diferencia de los otros dos o quizás puedan salir los cuatro a hablar y a despedir a su padre Alberto Fujimori avanzamos entonces y nos vamos a Estados Unidos ¿qué te parece el debate? súper súper interesante entre otras cosas porque era el primer cara a cara entre el expresidente y la vicepresidenta en ejercicio que comienza ya con un gesto ¿no? sí ese fue el primer gesto que llama la atención entonces Kamala Harris se acerca a Donald Trump y básicamente le obliga a quien la salude se presenta le dice soy Kamala Harris porque sabemos que Donald Trump se ha reído muchas veces de su nombre le ha inventado apodos y ahí se dice que ya fue el primer gran movimiento de poder de Kamala Harris quien según las encuestas fue la gran triunfadora de este debate presidencial logró acorralar a Donald Trump quien tuvo que también ser desmentido en varias ocasiones por los moderadores cosa que le cargó y dicen que fueron muy parciales el alegato que hay desde la campaña de Trump pero chequearon datos que efectivamente eran falsos pero dicen que no hicieron lo mismo con Kamala y otros dicen bueno está bien también exageró tiene imprecisiones lo decía el New York Times que hacía un chequeo súper bueno pero no al nivel de Trump es que dijo mentiras del tipo se comen a los perros y los gatos es que esa es una polémica que lleva varios días ¿te acuerdas? en Estados Unidos que en Springfield inmigrantes haitianos están comiendo las mascotas también dijo lo de que el aborto querían hacerlo legal hasta los nueve meses que eso ya no sería un aborto una ejecución una ejecución claro cosa que no existe en ningún en ningún estado de Estados Unidos no existe no es efectivo no sé que dijo varias cosas bueno dijo que Venezuela era más segura que Estados Unidos sí también habló de las elecciones pasadas él sigue insistiendo que él ganó las elecciones cosa que no hay pruebas de aquello entonces también es una falsedad no se prendió todos los recursos en la justicia y le dijeron también eso los moderadores ahora también se le critica eso sí a Kamala Harris que no se refirió a los puntos de su programa y de hecho se le pregunta por la migración por qué en estos tres años y medio no han logrado hacer la frontera un lugar seguro y ella desvía completamente la respuesta y es ahí cuando habla de los rallies que Donald Trump la gente que va a sus rallies se va se aburre y se va antes cosa estrategia que le resultó porque Donald Trump se enoja y le responde y no hay una respuesta respecto de las fronteras entonces también se le critica eso a Kamala Harris hay momentos tensos también en política exterior porque dice débil eres débil a ti te gustan los gobernantes los dictadores como no sé Orban y otros que te comerían como no sé te comerían un almuerzo se burlan de ti los líderes extranjeros ahora también hay que decir lo que este es un debate que probablemente no sabemos qué efectos va a tener en las elecciones del 5 de noviembre la vez pasada Clinton y Trump fue ella la que ganó todos los debates entonces claro es difícil saber qué va cuáles son sus efectos pero sí podría haber convencido a algunos votantes indecisos Laura Soto hizo un completo informe de este debate veamos en un día como este las hostilidades políticas se dejan a un lado para recordar a las víctimas de una de las mayores tragedias que haya vivido Estados Unidos así lo entienden Kamala Harris y Donald Trump que con un cordial apretón de manos se saludaban en medio de la conmemoración de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York tan solo horas después de haberse enfrentado en un tenso debate la noche anterior ya habían roto el hielo era la primera vez que ambos candidatos se encontraban en persona Harris fue directamente a presentarse y dejarle en claro su nombre a Trump quien en más de una ocasión la ha tratado con diferentes apodos un gesto que no se veía en un debate presidencial estadounidense desde 2016 y que de entrada marcó el tono del encuentro en los próximos 90 minutos te invito a que sepas que Donald Trump en realidad no tiene ningún plan para ti porque está más interesado en defenderse a sí mismo que en velar por ti ella es marxista todo el mundo sabe que es marxista su padre es un profesor marxista de economía y le enseñó bien los ataques cruzados entre ambos fue la tónica del debate pero Harris se preparó para sacar a Trump de su propio juego a remeter contra su contrincante hasta sacarlo de sus casillas lo indignó cuando dijo que los líderes mundiales se burlaban de él he viajado por el mundo como vicepresidenta de Estados Unidos y los líderes mundiales se ríen de Donald Trump he hablado con líderes militares algunos de los cuales trabajaron contigo y dicen que eres una vergüenza Victor Orban uno de los hombres más respetados primer ministro de Hungría dijo ¿por qué el mundo entero está explotando? hace tres años no él dijo porque necesitan a Trump como presidente tenían miedo de él también lo molestó cuando lo cuestionó por las acusaciones penales en su contra pero quizás el comentario que más lo irritó fue cuando criticó sus mitines políticos voy a hacer algo realmente inusual y voy a invitarlos a asistir a uno de los mitines de Donald Trump porque es algo realmente interesante de ver lo que notarás es que la gente se va de sus mitines antes de tiempo por cansancio y aburrimiento la gente no va a sus mítines no hay razón para ir y la gente que va ella los trae en bus y les paga para estar ahí así que ella no puede hablar de eso la gente no abandona mis mítines tenemos los mítines más grandes los más increíbles en la historia de la política tal como lo hizo en el debate con Joe Biden en junio pasado Trump dijo varias desinformaciones que en el transcurso del encuentro fueron desmentidas por los moderadores de ABC News ninguno de los dos entregó propuestas concretas para poner fin a la guerra en Gaza y en Ucrania sobre esta última Trump dijo que Rusia nunca habría iniciado su invasión durante su mandato y que él lograría poner fin al conflicto incluso antes de convertirse en presidente si ganara el vocero del Kremlin dijo que de ninguna manera una llamada telefónica a Putin pondría fin a la guerra tal como sugirió Trump en el debate un sondeo rápido de CNN mostró que 63% de los encuestados cree que Kamala Harris tuvo un mejor desempeño en el debate presidencial versus un 37% que cree que Donald Trump lo hizo mejor de todas formas aún es muy pronto para definir si este encuentro pudo haber inclinado la balanza hacia uno u otro lado en medio de una carrera por la Casa Blanca que se ha mantenido hasta ahora bastante reñida y pasamos al siguiente tema pero que está completamente relacionado por esto porque ayer entonces hizo noticia Taylor Swift que finalmente entonces confirma su apoyo a Kamala Harris 15 minutos después de que terminara el debate publica esta foto y dice que ya hizo su investigación entonces y que votará por Kamala Harris y por Tim Walz hizo esta foto con su gato porque ella firma Taylor Swift mujer sin hijos y con gatos y esto lo hace en referencia a las polémicas palabras que tuvo J.D. Vance el candidato republicano a la vicepresidencia quien critica a los demócratas especialmente a estas personas estos demócratas que no tienen hijos y que tienen gatos y que por ende están liderando este partido los critica básicamente por decir que no se están preocupando del futuro de Estados Unidos algo que también han respondido una serie de personas Kamala Harris tampoco tiene hijos tiene una hijastra tiene sus sobrinas también pero entonces Taylor Swift se ríe de esta de este insulto que hizo J.D. Vance ahora no se sabe también cuáles son los efectos que va a tener el apoyo de Taylor Swift la apoyo a Joe Biden ¿estás tratando de buscar cuántos likes ponte tú tenías estoy tratando me resulta todavía está buscando ella tiene 280 millones de seguidores y si el dato que tenemos es que se han registrado un pic de ingresos a la página vote.org que es para que las personas se informen respecto al voto de Estados Unidos ¿cuántos likes? échale cuántos likes tiene un millón 9,7 millones y hay alrededor de 80 millones de votantes en Estados Unidos mira qué buen dato el que sacas claro como un 10% bueno si es que fueran todos de Estados Unidos sabemos que no de Estados Unidos son todos los que le hicieron like pero si fueran de Estados Unidos pero tiene 283 millones de seguidores así es es que bueno ella es muy famosa ahora también hay figuras públicas que se han ido por Donald Trump pero claro ninguno de la talla de Taylor Swift ahora hay varios expertos que dicen cuando funciona y cuando no funciona un apoyo entonces que lo clave es que sea inesperado y que sea coherente coherente es inesperado no sé mira se le estaba criticando mucho a Taylor Swift porque no decía por quién iba a votar en estas elecciones le estaba cuestionando por su silencio de hecho entonces claro hizo noticia cuando le da su apoyo a Kamala Harris podría ser inesperado pero claro aunque no lo hubiese hecho sabemos que probablemente ella no iba a votar por Donald Trump tenemos las reacciones de Tim Walz agradeciendo este apoyo de Taylor Swift y también las declaraciones de J.D. Vance cuando hace este insulto de estas mujeres sin hijos estoy increíblemente agradecido de Taylor Swift lo digo siendo también el dueño de un gato esto fue elocuente estuvo claro y ese es el coraje que se necesita para levantar Estados Unidos los demócratas que están liderando este país son un puñado de señoras sin hijos y con gato y que se sienten miserables con sus vidas por las elecciones que han hecho en el pasado y quieren hacer que el resto del país también sea miserable a la día entonces vamos a tener más información de esto en Conexión Global Prime tenemos un especial tenemos entre otros al vocero para toda la población latina de la campaña de Donald Trump interesantísimo imperdible viene cerca la recomendación pero si ya nos vamos entonces a la pausa junto a Alicia Contreras nos vamos a la pausa regresamos con más en CNN Prime para volver a atención con lo siguiente pues esta fue una información exclusiva que entregamos en CNN Chile hace solo 6 días el juez de la corte de apelaciones de Santiago juez Antonio Ulloa votó a favor de un representado del abogado Mario Vargas a pesar de que son amigos de que son muy cercanos pues no pudimos comprobar que efectivamente en esa causa falló y lo otro que es bien importante es una causa en que evidentemente estamos la tenemos subida ahí a la página web de nuestro sitio estamos hablando un abogado en contra del abogado a la causa Sebastián Morando querellado y con denuncias de clientes por estafa apropiación indebida y falsificación de documento se discutía la prisión preventiva votó él y los otros dos magistrados pero el que tiene relación de cercanía con el abogado Mario Vargas es el juez Antonio Ulloa ahora importante dar cuenta de la respuesta de la respuesta del propio magistrado que nos hizo llegar hacía alusión a lo siguiente hacía alusión a que según él señala hay jurisprudencia respecto que las inhabilidades tienen que ver en lo legal con la contraparte es decir con el abogado del cual se discutía la prisión preventiva y no con los abogados que lo representan eso en lo legal pero él no niega la cercanía y no entra al fondo al tema ético que hay aquí y lo otro que podemos cerrar es decirles una cosa bien importante es que hubo una presentación de parte de los trabajadores hay una organización que es de los trabajadores judiciales y pidieron llevar este tema a la comisión de ética fue hecha la petición de la OTJ de hacer un sumario en la corte de Santiago fue denegado aduciendo que se esperaría la comisión de ética lo que desde la perspectiva de los trabajadores judiciales no corresponde van a pedir nuevamente la apertura de un sumario esta es la información y las explicaciones dadas por el juez Antoyullo a quien le pedimos entrevista formalmente por parte de CNN Chile pero dijo que no iba a dar entrevista termina CNN Prime nos reencontramos después de CNN Tiempo en Conexión Global Prime tema el debate en Estados Unidos miércoles 11 de septiembre así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile buenas noches